Dios mío Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Que amor con todo mi corazón Y reina de vida Tú eres tu abuelo y tu mío Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti 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 Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Aleluya mi amado Te adoro a Cristo con todo mi alma Te adoro Padre con todo mi corazón Te adoro Padre con todo mi corazón